Martín Moncada Anfitrión de Radio Nacional Esquel Tiene mucha gente que viene a visitarnos ¿Qué tal Martín? Buen día, buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, ¿vos? Bien, bien ¿Cómo te trató estos días del evento de Piedra Parada? Bien, bien, con un poco de viento, ¿no? Pero bueno, la categoría sí Pero bueno, la estamos pasando lindo O sea, la gente también la está pasando bien Contame Martín, ¿es la primera vez que ves tanta cantidad de gente aquí en tu lugar? Sí, sí, acá en este lugar sí Es una cosa impresionante Te da como una emoción muy grande Porque en un lugar donde uno está nacido y se ha criado acá Es impresionante la cantidad de gente La cantidad de vehículos que circulan De distintos lugares Así como vecinos De distintos lugares que vienen ¿Hace cuántos años y cuántas son Las familias que viven aquí en este lugar, Martín? Sí, mira, nosotros, o sea, uno nacido y quedaba acá Pero acá, mis abuelos, uno, veo vocadores que llegan acá Y bueno, y ahí quedó viejo Y bueno, y ahí estamos los otros Y bueno, después quedan los nietos Y después la familia, como hoy estaba nombrada por la radio También hay que decirlo, uno saca los nombres porque también existen Y existieron y están existiendo Está la familia Espinoza, la familia Cretón, la familia Álvarez Y Mauricio Fernández, que es uno de los pobladores más grandes que viene acá Que también está pegado acá a la escuela Que tenía una instancia, tenía todo eso Así que ahora, bueno, esos se fueron perdiendo Ellos ya no están, fallecieron Así que bueno, o sea, en los pobladores viejos ya no queda ninguno Están los hijos, estamos Y bueno, estamos quedando nosotros Y bueno, qué sé yo, es un lugar tan privilegiado Que uno, antes de reguardarlo, es mantenerlo lo mejor posible Martín, este video, tus palabras van a ser vistas por diferentes lugares O en diferentes lugares del mundo Me gustaría que les expliques o les des un panorama De con qué belleza se pueden encontrar Y con qué servicios se pueden encontrar Aquellos que quieran visitar Piedra Parada en Chubut, Patagonia, Argentina Bueno, se van a encontrar Con una fotografía muy linda, ¿no es cierto? Y bueno, y después se van a encontrar Con algunas cabañas, algunas instalaciones Como para ello tener un buen baño Un buen comer también Que también, o sea, son cosas de la zona, ¿no es cierto? De la región Y bueno, hay que brindarle algún camping Que ya esté preparado como para recibir turistas Distintos lugares, distintos países Porque está viniendo mucha gente de afuera, extranjera Y bueno, si me pongo a nombrar los países Bueno, se me van a quedar algunos, ¿no? Pero la verdad es que así como están llegando Han llegado ya Martín, te agradecemos la visita Y en breve, en minutos Vamos a estar comiendo un azadazo Allá en tu casa Bueno, bueno, los espero por allá Y bueno, la verdad es que muchísimas gracias a ustedes Que se han venido de Estela hasta acá Y bueno, brindarle lo mejor que soy de aquí Muchas gracias